de prensa que realizó que cerró el tercer trimestre con una ganancia acumulada de 98 millones de dólares. Los datos se conocieron luego de que el Poder Ejecutivo decidiera congelar por tercer mes consecutivo las tarifas de combustibles con el argumento de que ANCAP está teniendo ganancias extraordinarias al venderle gasoil a UTE que lo procesa para generar energía eléctrica que a su vez le exporta a Brasil. La exportación de energía eléctrica a Brasil mantiene niveles inéditos y sostenidos y hasta octubre se lleva vendido más de dos veces lo de 2020 y más de 16 veces lo de 2019, indicó el informe de ANCAP. Bueno y el presidente Alejandro Stipanisic agregó que al contar con esas ganancias ANCAP tiene espalda financiera suficiente para mantener el precio de los combustibles al público como viene ocurriendo desde octubre. Pese a eso el senador del Frente Amplio Mario Vergara se refirió a la decisión como un cálculo político y dijo que la posibilidad de que se derogue la ley de urgente consideración es motivo porque no han aumentado los precios y esta consideración se extiende también a otros rubros. Distintos dirigentes del Frente Amplio están señalando que hay cosas que como esta suceden justamente para que se entienda que la look no es la mala de la película. Exacto. Bueno y volvemos a los temas de educación, en este caso no en modo fiesta de fin de año como estábamos hablando hace unos minutos, sino al desempeño educativo porque ayer la UNESCO presentó los resultados de Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2019 por el que se evaluaron los desempeños de más de 160.000 escolares de tercero y sexto año de América Latina y el Caribe. A ver, se evaluaron áreas como lectura, escritura y matemática y en el caso de los estudiantes de sexto se evaluó también ciencias naturales y a nivel general para América Latina y el Caribe los datos muestran que en promedio en los 16 países de la región que participaron del estudio más del 40% de los estudiantes de tercer grado y más del 60% de los de sexto no alcanzaron el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemática. Esto en comparación con los resultados de 2003, o sea, el estudio anterior reveló que la mayoría de los países no presentaron mejoras significativas en los logros de aprendizaje. Sí, en Uruguay participaron 10.055 niños en estas pruebas y los resultados reflejaron un estancamiento en el desempeño en todas las áreas con la excepción de matemática en tercer año donde se registró un descenso estadísticamente significativo. De todas formas, al igual que en el resto de las áreas, Uruguay se ubica por encima del promedio regional de resultados y en los primeros puestos del continente lo que debería ser un indicador que no nos llamara a consuelo. En particular, en sexto año de escuela se obtuvieron mejores resultados que el promedio regional. En la presentación del informe, Stefania Giannini, subdirectora general de educación de UNESCO, mostró su preocupación por los resultados de la región y al mismo tiempo indicó que los niños son una muestra de hacia dónde los estados deben dirigir los esfuerzos. El presidente del CODICEN, Robert Silva, dijo que los resultados son preocupantes y destacó que el estudio se hizo antes de la pandemia, por lo que la situación, lejos de estar igual, podría hoy estar aún peor. Es un estudio del año 2019, es decir, antes de la pandemia, y nosotros tenemos situaciones generadas con la pandemia que nos tocó vivir. En ese sentido, es preocupante el estancamiento que el país tiene en los aprendizajes, es muy preocupante el aumento del nivel más bajo de aprendizaje que tenemos, tanto en tercero como en sexto, son más los niños que menos saben en el Uruguay. Hay una polarización del sistema, han aumentado los que más saben y han aumentado los que menos saben. En otros casos han descendido el nivel 3. Tenemos más de 6 de nuestros niños en los dos niveles más bajos en matemática, tanto en tercero como en sexto. Y tenemos más de 5 de cada 10 en los niveles más bajos, en los dos más bajos en lectura. Se impone una transformación educativa. No podemos pasivamente ver cómo nuestro sistema educativo está en esta situación. Y es una responsabilidad que nosotros estamos asumiendo aquí en la ANEP, con las responsabilidades de gobierno que tenemos, y también le pedimos a toda la sociedad, desde el lugar que estén. Esto es una tarea del país, de la República. La educación ha perdido sus características de ser un elemento igualador, de generación de oportunidades. Ya no lo es. Y siguiendo con el tema educativo, las autoridades, ustedes recuerdan, el lunes presentaron un plan de transformación de todo, la currícula y de todo el funcionamiento de la ANEP. El presidente Luis Lacalle Pou participó de esa actividad y a la salida fue increpado duramente por dirigente del sindicato de UTU, por AFUTU. Su presidenta le dijo al presidente de la República que se está desmantelando la enseñanza técnica a la UTU y le pidió que haga algo al respecto. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió el lunes. Para hablar de este tema ya tenemos en el estudio a Juan Pereira, director general de la UTU. Bienvenido, Pereira. Buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. Antes de pasar al tema central que en el fondo es esto, el estado de la UTU y esta acusación que se hace si se está desmantelando, si hay un cierre generalizado de grupos, si hay programas que están quedando fuera del alcance de la ciudadanía, le preguntaría si puede brevemente presentarnos qué ofrece hoy la UTU, porque cuando se habla de que se recorta tal proyecto, tal programa, no sé si todos tenemos claro cuántos tipos de enseñanza brinda hoy la UTU. Hay distintos planes, distintos programas. Bueno, realmente la UTU es extremadamente complejo, se lo voy a resumir. Nosotros tenemos educación media básica con dos ofertas principales, que es el ciclo básico tecnológico y un curso profesionalizante que es la formación profesional básica. Después a nivel de educación media superior tenemos los bachilleratos tecnológicos y después cursos profesionalizantes, comunicación media profesional, bachillerato profesional y demás. Y después tenemos a nivel terciario, tecnicaturas, tecnólogos en conjunto con las diversas universidades y después capacitaciones. Eso es lo que abarca UTU. Después tenemos las diversas especializaciones. Nosotros ofrecemos más de 600 cursos diferentes en todo nuestro sistema. Ahora, ustedes, por ejemplo, tienen, cuando se habla, uno de los focos de recorte está puesto en la formación profesional básica. Eso forma parte del primer paquete, digamos. La formación profesional básica es una forma que hay de hacer el ciclo básico, pero para chicos que se vuelca más hacia el mundo del trabajo, o sea que está preparado para eso. Ahora, acá no hay ningún tipo de recorte, tenemos que ser enfáticos. Ustedes ven los resultados, todos los hemos visto, los resultados que hemos tenido no son buenos, y si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo malos. Entonces, nosotros como administración, administración nueva que entró, un nuevo gobierno nacional, venimos con un plan, y ese plan lo estamos aplicando. Todo plan significa, cuando queremos cambiar algo, que haya cambios. Y en todos cambios va a suceder, que de repente algunas cosas se dejen de hacer y se hagan otras. Entonces, si usted toma la parte de alguna cosa que se deja hacer, puede hablar de recorte. Pero si usted toma la parte que en vez de eso hacemos otra cosa, hay aumento de horas. O sea que puede haber sustitución de una cosa por otra. Pero es bien claro, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y nosotros nos hemos comprometido con toda la ciudadanía a realizar cambios para sacar adelante estos magros resultados que tiene hoy la educación. Ahora, antes de entrar a profundizar en algunos de los aspectos que han criticado el sindicato, usted decía, bueno, los resultados no son buenos, hay que hacer cosas diferentes. En general, tengo la impresión, y usted me puede corregir, que cuando pensamos en los problemas que hay en la enseñanza media en Uruguay, pensamos más en el subsistema secundaria, en el liceo y no tanto en UTU, y ahí la impresión es que la oferta viene creciendo, que la matrícula venía creciendo por lo menos hasta hace relativamente poco. Entonces, capaz que no están visualizados los problemas que hay ahí. ¿Cuáles son los problemas que tiene, o que usted entiende que tiene la UTU en términos generales, antes de entrar en las transformaciones en los programas pequeños? Y bueno, los problemas que tiene UTU son los problemas generales de educación. Cuando se hacen análisis, por ejemplo, de los niveles educativos que salen los alumnos, son niveles educativos que no se llega a lo que nosotros realmente queremos. Y fundamentalmente, el gran problema que hay, y eso se ve en la UTU, es la equidad social no está contemplada. Los chicos que vienen de los sectores más carenciados son los que tienen peores niveles educativos. Y eso la UTU lo sufre más porque ustedes saben que en general nuestra oferta educativa está muy asociada a los niveles más bajos, digamos, socioeconómicos de nuestra población. Entonces, ahí se siente sobremanera. Entonces, nosotros estamos poniendo el foco fundamentalmente en ese tipo de lograr una equidad social, o sea, que haya una calidad educativa igual para todos. Y la UTU en eso tiene que liderarlo por la población fundamentalmente que atiende. La gente va a la UTU, muchos chicos van a aprender un oficio, a insertarse en el mercado de trabajo. ¿No logran aprenderlo bien? ¿No logran desempeñarse bien luego? Bueno, el oficio en general, en general lo logran bastante bien. El problema es en el resto de los conocimientos generales, porque cuando los evaluamos en matemáticas, los evaluamos en idioma español y en lo demás, vemos que hay carencia. Ojo, estamos más o menos similar que secundaria, no hay diferencia. Pero yo respondía cuando ustedes me preguntaban si la UTU está un poco diferente a los demás. No. Ahora, la parte de oficios salen bien. Bien, el problema que nosotros tenemos e encontramos es que muchas de las currículas estaban totalmente desactualizadas. Había áreas que estaban muy desactualizadas, más con los cambios tecnológicos que se están produciendo de forma continua. Entonces, nosotros hemos encarado fuertemente el ayornamiento de la oferta educativa, técnica, tecnológica, y lo estamos haciendo en conjunto con la actividad privada. O sea, de manera de poder preparar los chicos que el país productivo realmente necesita. Ahí está. Y en ese sentido, Pereira, ¿cuáles son los oficios, profesiones que se dejarían de dar y cuáles son los nuevos? No, no. Nosotros no vamos a dejar de dar ninguno. No van a sacar ninguna. No sacamos nada. Eso no es cierto. Pero vamos a poner un ejemplo práctico que a veces es con mejor sentimiento. Mecánica automotriz. Nosotros hoy estamos preparando para motores de combustión, capaz que para vehículos del año 80, 90, y todos vemos que se viene o ya está instalado otro tipo de energía, como es la energía eléctrica, hidrógeno y todo lo demás. Entonces, nosotros estamos adecuando los cursos, ayornándolos para esa nueva oferta. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con la Cámara Alemana de Comercio, en conjunto con las diferentes importadoras de vehículos, talleristas y demás. O sea, que estamos adecuando una oferta. O sea, nosotros vamos a seguir con mecánica automotriz, pero no vamos a seguir aquella mecánica automotriz que va a desaparecer. Haremos un mantenimiento. Pero partimos hacia una nueva. Vamos al área. Nosotros acabamos de firmar un convenio con la Cámara Uruguaya Tecnología e Información que vamos a desarrollar un centro educativo acá en Montevideo, de alta especialización, un instituto de alta especialización, en conjunto con la Cámara Informática. Estamos rediseñando nuestra oferta educativa. Lo primero que nos pidieron es que tenía que tener inglés fuerte, porque era una gran carencia. Bueno, el año que viene, en Montevideo y Paisandú, vamos a lanzar los primeros achidatos tecnológicos en informática bilingües. Entonces, de esa manera vamos avanzando. Vamos viendo dentro de informática cuáles son las nuevas tendencias y en conjunto con ellos, que no van a brindar tecnología, no van a brindar técnicos y a su vez nos van a permitir que los alumnos puedan ir a las empresas en lo que se llama educación dual, de manera de tener un chico formado para lo que realmente necesita el área productiva. O sea que no vamos a cerrar ningún tipo de orientación que sea necesaria. Las vamos a llornar al mercado nuevo. Ahora, en el sindicato denuncia que hay 150 grupos menos. A mí es una cosa que siempre me molesta en Uruguay, porque no logramos ponernos de acuerdo en los datos. Después se puede decir si los que cerraron merecían ser cerrados porque de repente enseñaban un oficio que no existe más o porque no se notaba nadie. Pero en los hechos, ¿hay 150 grupos menos? Bueno, les voy a decir en términos futbolísticos, porque todos sabemos. A ver. Si estamos en el primer tiempo y a mí me hacen dos goles, ¿pierdo el partido 2 a 0? No, tengo que esperar que finalice el partido. La asignación de grupos comienza a fines de noviembre y termina en marzo. En marzo, si hay 150 grupos menos, ahí sí me pueden decir hay 150 grupos menos. En este momento hay una determinada cantidad de grupos ya abiertos, pero esto va avanzando todo el proceso hasta marzo. O sea que hoy no puedo decir si para la oferta educativa del año que viene va a haber menos o más grupos. Pero ¿qué va cambiando de acá a marzo? Y de acá a marzo va cambiando la inscripción de los alumnos. Depende de las inscripciones. Claro. ¿Por qué ha habido este cambio? Años anteriores, no lo critico, se solicitaba un grupo y el grupo se habilitaba. ¿Quién se solicitaba? O podía ser la comunidad educativa, podía ser el director, podía ser un inspector o alguna autoridad. Solicitaba un grupo. Eso fundamentalmente el grupo se abría. En ese momento ese grupo quedaba abierto y después había inscripciones. Y hay casos, y nosotros lo estamos viviendo este año, que hay grupos abiertos que no hay alumnos. 17 según el diario observador. 17, es totalmente correcto por la cifra que nosotros sacamos. Y ojo, y esta fue la administración nuestra. Vamos a echar culpa. Nosotros tomamos en el 2020, para el 2021 dijimos, bueno, más o menos vamos a mantener lo mismo, a ver qué. Y ahí nos sucedió esto. Abrimos grupos, tenemos 17 grupos abiertos que no tienen alumnos. O sea que eso no puede suceder. ¿Eso se le pagaba a un docente? ¿Eso generaba gastos a la U2 si le pagaba a un docente? Pero es que no se le paga a uno, se le paga a 14 o 15, según la cantidad de docentes que tenga cada grupo. No, no es una materia, es todo un grupo. Yo le voy a llevar un ejemplo. Nosotros tenemos, salió la cifra, 280 y algo de grupos con menos de 10 alumnos. Muchos de ellos son necesarios, porque si usted me habla de una población, Reboledo, Caraguatá, Sanja Onda, usted tiene que abrir un grupo con 7, 8 alumnos, un primero. Lo debe abrir, porque somos educación pública y no estamos mirando el peso, vamos a... No, no, lo tenemos que abrir. Pero acá en Montevideo, por ejemplo, un primero informática, yo no lo puedo abrir con 10 alumnos. De repente tengo 4 primero abierto con 10 alumnos. Entonces, yo le iba a explicar y se lo llevo a números. Si nosotros tomamos en este momento todos los grupos que nosotros tenemos con menos de 5 alumnos, eso equivale a poder construir una escuela técnica por año, 1.800.000 dólares que todos nosotros estamos poniendo en algo que no corresponde. Entonces, estamos trabajando al revés. ¿Qué hacemos? Bueno, abrimos el grupo ¿cuándo? Cuando están los alumnos. En el caso que haya dudas sobre un determinado grupo, se deja en suspenso, queda a inscripción. En el momento que está la determinada cantidad de alumnos, el grupo automáticamente se levanta. O sea, en resumen, no van a quedar alumnos sin tener los grupos. O sea que le puedo decir que el 1 de marzo puede haber 100 grupos más, 70, 20 o 10, según los alumnos que hacen. ¿Y ese cambio en la lógica de crear los grupos implica algún cambio para la forma de anotarse de los alumnos? No, no, no. Para los alumnos sigue siendo igual. Ellos conocen la oferta, se inscriben y después esperan a ver qué grupo se les asigna. Bueno, nosotros la oferta está, ahora después la vamos a publicar porque la estamos, ya digo, ayornando con nuevos, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en logística, un esfuerzo muy grande en turismo, por ejemplo. Yo mañana voy a ir a Paysandú, tal vez logremos un acuerdo con la intendencia Paysandú para fomentar fuertemente la parte de turismo en el norte, bueno, y todo lo demás. O sea, eso va a estar. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que los alumnos van al centro educativo o lo hacen online, según se disponga, y ahí realizan su inscripción o preinscripción. Y automática, en el caso que se inscriba, ya queda inscrito. En el caso que sea preinscripción, una vez que está el número de alumnos para el grupo, el grupo automáticamente se carga. Hay dos preguntas sobre eso. ¿Cuál es ese número de alumnos necesario para abrir el grupo? ¿Y qué pasa si no se llega a ese número con los alumnos que quedan ahí sin poder tomar las clases? Bueno, no tenemos un número exacto, como yo les decía. Por ejemplo, un primero de informática, acá en Montevideo, y bueno, tendría que tener 30 alumnos porque eso, un grupo de primero de informática que nos pidan en un departamento X, bueno, puede tener 10 alumnos. O sea, lo estudiamos caso a caso. Hay grupos que son continuidad educativa. Nosotros de repente tenemos que abrir un grupo de audiovisual en algún lado con 4 alumnos y hay que abrirlo porque el alumno está. O sea que no tenemos un número fijo. O sea, pero hay una tendencia. Con respecto al resto de los alumnos, a todos se les va a ofrendar una oferta educativa. Vamos a poner, si se quieren inscribir en un primero de carpintería y tenemos 3 alumnos, bueno, le ofreceremos otra orientación o algo, pero sin clases esos chicos no van a quedar. Pero no van a poder ser carpinteros. Sí, van a poder ser carpinteros, por repente los ofrecemos en otro lugar o les buscaremos la alternativa. Pero yo quiero que ustedes me entiendan en este sentido. Yo no puedo con determinado número muy chico de alumnos abrir un determinado grupo o de repente también nos pasa. La UTU es muy especial. Nos piden. La otra vez me pidieron energías alternativas. Además, creo que fue en el departamento Rocha y todo lo demás. Bueno, vamos a ver si lo abrimos. Nos pusimos... No hay docente. Entonces, lógicamente no lo podemos abrir porque no teníamos docente. Esos chicos no iban a poder... Bueno, le ofrecimos otra alternativa, trasladarlos a algún lugar y se les busca una solución. Siempre se les va a buscar una solución y alumnos sin clase no van a quedar. Los grupos que empezaron un recorrido curricular, una carrera, ¿se los puede afectar en esto? Digamos, porque de repente empiezan con 10 o 12 y al segundo año algunos se van o repiten y quedan la mitad. Sí, eso sucede, pero la continuidad educativa nosotros la aseguramos. Si tenemos que abrir un grupo con tres alumnos, el de un tercero, porque lo vamos a abrir. O sea, yo quiero que ustedes entiendan la racionalidad. Nosotros estamos viendo esos grupos fundamentalmente de primer año que se abría y no había alumnos. Yo tengo bachilleratos en un área determinada acá en Montevideo que no tienen alumnos. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Cada grupo, para que tengan idea, se invierte en cada grupo aproximadamente de 30 a 35 mil dólares. Y nosotros tenemos que pensar realmente... Cada vez que firmamos un grupo son 30 a 35 mil dólares que destinamos. Entonces esos 30 a 35 mil dólares tienen que realmente estar destinados, ser necesarios para que la sociedad uruguaya vea que en eso hay un retorno. Ese uso más racional de los recursos implica que haya un recorte de horas o que haya docentes que van a recibir menos horas por el trabajo, ¿no? Por la misma lógica de ser más racional con los recursos o no, eso no está ocurriendo. No, no, pero vamos a poner el año pasado, que tanto se nos criticó, es exactamente lo mismo. El año pasado, del 2020 al 2021, se abrieron 100 grupos nuevos. O sea, que hubieron 100 grupos más que el año pasado. Este año, no sabemos exactamente, ahora, siempre, en toda reestructura hay profesionales que tendrán más horas y algunos que probablemente tengan menos horas. Pero nosotros estamos actuando de esta manera. Hacemos las reformas y trabajamos con el gremio, porque estamos en contacto permanente con el gremio, haciendo soluciones quirúrgicas para casos puntuales que se vean afectados. Y vamos a ir solucionando caso a caso de la mejor manera posible. Otro de los temas que ha generado mucha polémica es el de los cambios en el FPV, formación profesional básica, en ese tipo de enseñanza. Primero se dijo que se iba a eliminar, luego que se iba a recortar. Lo que hubo fue un cambio en la edad de inscripción, ¿no? Pasó de 12 a 14 años, si no me equivoco. Eso dice que hay gente que se queja porque le deja a los hijos afuera de esa posibilidad. ¿Qué se va a hacer con este plan y por qué se cambió la edad de inicio? Bueno, antes que nada, la administración jamás dijo que lo iba a eliminar porque es un curso extremadamente necesario. Para la UTU este tipo de cursos es fundamental. Yo creo que ustedes entienden. Existe el ciclo básico tecnológico. Y después esto es como un muro de contención. Para aquellos alumnos que no quieren, no pueden seguir el ciclo básico, la UTU le brinda esto a otro que le permite entrar al mundo de trabajo. O sea que es fundamental tenerlo. Lo que los resultados, y están a la vista, eran los más bajos de todos. Entonces lo primero que nosotros nos pusimos a estudiar a cambiarlo. Entonces nosotros lo tenemos ya reestructurado, ya lo presentamos. ¿Y esto qué significa? Que lo vamos a potenciar fuertemente. El tema de los 12 años. Hay varias situaciones que no dan en este momento. Pero bueno, hay un tema legal. O sea, un curso profesionalizante menores de 15 años no podemos darlo. Y en segundo lugar, era muy complejo tener un chico de 12 años, totalmente nuevito, todo lo demás, con chicos de 16, 17 años que habían abandonado el sistema hace mucho y ustedes se imaginan lo que estoy diciendo. Es muy difícil tener eso. Entonces nosotros tomamos el camino del medio y lo llevamos a 14 años. Frente a la pregunta de qué sucede con los chicos de menor edad, yo les voy a decir, sucede lo siguiente. Cuando un chico sale de la escuela con 12 o 13 años, sale muy bien de la escuela. Sale sin rezago. Sin rezago y sin nada. Bueno, para ellos es el ciclo básico. Lo ideal es el ciclo básico, o de secundario o de UTU con toda la tecnología. Bueno, pues, si entra ese ciclo básico y ahí, perdónenme que use una palabra que no es muy técnica, pero ahí se nos cae, ahí está el FPV ya a los 14 años. Lo levanta y lo llevamos por el camino del FPV. Por eso nosotros entendemos que debe ser para población un poquito mayor. Aparte, nosotros ahora, uno de los trabajos que estamos haciendo, lo pasamos de 3 años a 2 años, porque a veces chico de 15, 16 años, tenerlo 3 años para hacer el ciclo básico es muy complejo. Lo llevamos a 2, eliminamos los exámenes. O sea, lo pasamos a que sea de una manera más amigable, vamos a decir, que pueda salvar. Ahora, imagínese chicos de repente, van a dar un examen ese día, tuvieron un problema en su casa, esto, lo otro, usted imagínese ABC, qué chicos son. Bueno, entonces lo llevamos que sea con proyectos, se presentan un proyecto, se les evalúa, lo vuelven a presentar, todo lo demás, y no dependen de un examen en un día que esa persona pueda no estar bien. O sea, que buscamos que sea amigable. Y a su vez, en el FPV, en cada semestre, les vamos a dar un certificado laboral para el mundo del trabajo. Van a salir con un certificado laboral cada 6 meses. ¿En qué opciones, por ejemplo? En las que quieran. Están prácticamente todas las opciones que hay. Había 38, 39 orientaciones diferentes. Nosotros las llevamos a familias, o sea, pero en lo que quieran. En informática, en robótica, en el área de belleza, en la gastronomía, en deporte, en lo que quieran, está el FPV. Ahí, vinculado a ese tema, una de las críticas que se había generado era la eliminación o la reducción de los centros educativos comunitarios, los SEC. ¿Qué son específicamente y qué es lo que se está haciendo con ellos? Bueno, los SEC. Los SEC, hay 11 en todo el país. Para que ustedes tengan idea, cada grupo de esos tiene 223 horas docentes, de los cuales se le da de clase directa 25. ¿Cómo? De los cuales se le da de clase directa 25. ¿Y el resto? Y el resto, bueno, son horas de apoyo y lo demás, bueno. Dejémoslo ahí. Pero horas de apoyo con los alumnos. Pero 223 horas un grupo para dar 25 horas de clase directa. ¿Pero por qué pasa eso? Para poder entenderlo. Bueno, era el programa. Estaba diseñado así. ¿Y usted qué opina? Por algo lo vamos a cambiar. Por algo lo vamos a llevar a una cosa que entendemos que es racional y el mejor. Y a su vez, ¿cuál es la problemática que tienen los SEC? Los problemas, centros educativos, comunitarios. Perdón, perdón, porque me gustaría profundizar en ese. Por lo pronto, así suena muy llamativo. Estamos hablando que el 10% son de clase y por lo que usted está diciendo, el otro 90% no lo sería. ¿Qué es lo que pasaba con esas? Porque horas de apoyo si son con los alumnos es diferente a que si son horas de coordinación. Y bueno, son horas de coordinación, son horas de apoyo. O sea, no son horas en general de clases directas. Se trabaja con esa cantidad de horas en otras actividades con esos alumnos. Está bueno, pero entonces no es que se trabaja el 10% de las horas con los alumnos. Yo no dije... No, no, pero eso, pero como sonó casi que así. Bueno, es la realidad. 223 horas tienen los docentes, de los cuales el alumno recibe 25 horas de clase directa. Si recibe horas de apoyo, está recibe horas de... Después, el otro tipo de actividad, hay otro tipo de actividad. Bien. Bueno, nosotros entendemos... ¿Que se cumplen? Bueno, vamos a suponer que se cumplen. ¿Pero qué actividades son? Como para que quede claro, porque si no, no sabemos. Son un montón de horas que no entendemos. Y bueno, hay horas que yo tampoco tengo explicación. Yo tampoco tengo explicación. Porque considero que es una... Es mucha cantidad de horas. Pero eso no es la fundamental por lo que nosotros lo vamos a... A cambiarlo. Hay otro tema que para nosotros es más importante que ese. ¿Cuál es lo importante para nosotros que vamos a sacar? Eso es un curso que nos da certificación. O sea, el alumno está haciendo ciclo básico, por ejemplo. Entonces viene ahí, está dos, tres días, se va. Después vuelve otros días, se va. Hay otros alumnos que van, están unos días. Hay otro que pasa, está. Cuando llega un determinado periodo, se evalúa esos alumnos a ver qué fue lo que hicieron, bueno, en qué condiciones están de pasar a un lado, de pasar a otro, ¿verdad? Y ahí se evalúa y según más o menos se los va pasando a donde estemos. Nosotros, entendemos, para esos chicos está ese FPV que nosotros reformamos, que nosotros estamos trabajando, en el cual ya entra. Van a ser atendidos por educadores, por ascriptos, por todo ese tipo de figuras y ya están directamente haciendo el ciclo básico. No como en este otro caso que van haciendo algo. No sé si ustedes me comprenden. O sea, de alguna forma se lo formaliza dentro de la educación. Ahí está, lo formalizamos. Por lo otro, teóricamente, no es algo formal. Nosotros lo formalizamos. Y aparte, van a ser, en esos casos, FPV que yo los llamé reforzados. Les vamos a tener más cantidad de horas de figuras para atender problemáticas que puedan tener algunos de los chicos. O sea, mayor cantidad de educadores, mayor cantidad de... En esos lugares, esos 11 SEC, ¿se van a generar el FPV reforzado para... Inclusive van a haber más... Hay más grupos de FPV, o sea, hay hasta más grupos. Y esos vamos a prestar atención sobre... Sobre todo los de Montevideo, porque se ha dicho que estos grupos son los quintiles más bajos. En cambio, en el caso, por ejemplo, de Maldonado no es así. En el caso de Maldonado ya son quintil 2. También, quintil 2 es una población... No estamos hablando. Pero no son los más bajos de todos. ¿Y se van a abrir en los mismos lugares? O sea, porque se dijo cerramos los... No, lo que nosotros cambiamos es la oferta educativa. Entendemos que esta que estaba porque no certificaba. No certificaba por todo eso. Y porque este FPV que nosotros reformamos está exactamente adaptado para eso. Entonces, entendemos que ahí es donde hacemos eso. Y no es que cerremos los SEC. Cambiamos la oferta educativa. Perdón, para cerrar este tema. Los alumnos de los SEC en general, ¿qué edades tienen? Y hay de todas las edades. Pero son generalmente mayores. Son generalmente mayores. Porque hay uno de los problemas que se puede generar. Es lo que señalaba Leo a propósito de... ¿A qué edad se empieza con el FPV a partir de ahora? No, no, pero el problema... Vuelvo a lo mismo. Usted tiene razón. Un chico de... Con todo respeto le digo razones. Un chico de 12, 13 años que no tuvo ningún rezago en primaria. No tiene ningún problema en hacer el ciclo básico. Eso es así. El problema se nos arranca después. En los 14, 15, 16 años cuando se caen. Ahí es donde nos arranca. Entonces ahí nosotros tenemos que tener lo que tú llamamos la segunda oportunidad. Esos muros de contención para el ciclo básico. Entonces nosotros entendemos que el FPV, este que hemos diseñado nosotros, exactamente preparado para eso. Entonces, bueno, lo llevamos a ese tipo. Porque inclusive un FPV, para que tengan idea, más o menos tiene 70 horas, está con toda esa figura de apoyo. Y capaz que en esos casos lo llevamos 80, 90 horas. Y ahí están atendidos perfectamente con eso. Les pregunto por un tema puntual porque han llamado televidentes preocupados por ese tema y lo he visto también en las redes sociales. El anexo de UTU en Villa del Rosario, en el departamento de La Valleja, ¿hay una gran preocupación por si cierra o no cierra? ¿Lo van a cerrar? No. Estamos ahí en la situación que yo les planteaba. En el momento que se pidió que se cargara el grupo, se vio que no estaba la cantidad de alumnos que nosotros entendíamos. Entonces yo fui allá, lo hablamos con todos, y se abrió las inscripciones y en cuanto se llegue a un número potable a alumnos, eso se va a abrir. La institución está haciendo propaganda para eso, todas las fuerzas vivas, todo lo demás, y el grupo se va a abrir. Pero no estamos ante el caso que usted decía, en algunas localidades, ¿no importa el número porque necesitamos que esté la UTU? Aunque sean cinco, aunque sean seis. Pero es que el número ahí va a estar, ahí va a estar aparte. Está también segundo y tercero, eso continúa. O sea, ahí en Villa del Rosario teníamos un bachillerato en que había primero, segundo y tercer año. El problema se presentó en primer año, que había muy poquitos inscritos, más que se abrió en la ciudad de Minas, ha pedido también un bachillerato tecnológico. O sea, que muchos chicos que venían de la ciudad de Minas a Villa del Rosario, lo van a hacer en Minas. Pero acá se va a abrir, no va a haber ningún tipo de problema. Nosotros con, yo qué sé, ellos me preguntaron, 12, 13 alumnos, 14 alumnos, se abre. Y eso está porque la población está muy interesada y nosotros queremos que se abra. Nosotros no tenemos ningún interés que se cierre, nosotros queremos que se abra. O sea, que se va a abrir. Las horas docentes, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuándo se asignan? Las horas docentes, una cosa es asignar y otra es designar. La hora docente se asigna y es el problema una vez que habilita el curso. Una vez que UTU habilitó este curso, automáticamente quedan las horas ya asignadas. Y una vez que estas están asignadas, después pasamos a la etapa de designación. Es probable que las designaciones comiencen a mediados de diciembre. Con los grupos que están, como yo le decía, ya habilitados. Y después hay una segunda etapa que es en febrero con el resto de los grupos que se vayan habilitando. Y después en marzo es probable que haya otra con el resto de los grupos que se vayan habilitando. Por la ley general de educación, parte de estas discusiones de las que hemos estado hablando, tienen que pasar por las ATD. Y ahí se ha generado otro tema de discusión con los sindicatos. En un momento se ha cuestionado que las ATDs no se convocaban. Ahora la crítica que he escuchado últimamente es que se han convocado ATDs, pero con muy poca prelación, casi que de un día para el otro. Y que eso debilita o se hace por la galería. O sea, se genera el ámbito, pero no hay un proceso para el cual llegar y poder discutir el tema con tiempo. ¿Qué entiende que está ocurriendo con eso? Acá vamos a separar dos cosas. Uno, lo que puede decir el sindicato, que es un órgano que defiende a sus asociados y que no tiene nada que ver con las decisiones educativas técnicas, ¿verdad? Tiene que ver en lo que afecta al funcionario. Este otro. Acá tenemos que hablar de las ATD. Las ATD, nosotros empezamos a trabajar con las reformas en junio, julio, esperando los informes que pedimos a INED y los nuestros propios. Una vez que estos informes estuvieron, ahí citamos a la ATD a que trabajara conjunto con nosotros. En el mes de septiembre vino un representante que fue trabajando conjunto. Ese representante no puede aprobar, pero ya va dando la visión de la ATD y ya queda con un conocimiento de eso. Una vez que esto se aprobó, automáticamente se le pasó a la ATD. La ATD solicitó realizar una ATD por escuelas, que la misma se hizo, y después solicitó una ATD nacional que está arrancando hoy en el Parque de Vacaciones de la UTE, miércoles, jueves y viernes. Tres días para trabajar sobre este tema y posteriormente a eso va a sacar el informe que nos va a presentar. Una vez que a nosotros nos presente el informe, veremos de hacer un cambio y nosotros luego tenemos que elevarlo a Codicen para que Codicen autorice las propuestas estas. Antes de terminar, usted habló desde el principio sobre generar equidad y tratar de llegar a más alumnos y mejorar los porcentajes y los egresos. ¿Cuál es el porcentaje de egreso que ustedes tienen como objetivo al fin del periodo del quinquenio? Yo exactamente no me acuerdo, porque están en un plan que nosotros hemos presentado exactamente en este momento, el número no me acuerdo, pero lo queremos llevar lo más alto posible. Fíjese que nosotros en este momento a nivel de egreso, educación media superior, estamos entre los cinco peores países de Latinoamérica. O sea que lo queremos levantar. Discúlpeme, pero la cifra en este momento, no me acuerdo, pero están disponibles. ¿Y la cifra del ideal de chicos por grupo? Porque usted hablaba, bueno, de grupos muy chicos no son rentables, se entiende en Montevideo sobre todo, pero ¿cuál es el ideal? Porque el sindicato se queja de que hay grupos que tienen 35, 38, es decir, ¿cuándo pasan a decir, bueno, acá hay que hacer dos grupos? Bueno, volvemos a lo mismo. Vamos a tomar, por ejemplo, acá en Montevideo. Yo creo que un FPV de más de 25, 27, 28 alumnos ya no se presta. Un bachillerato de más de 30, 32, 33 alumnos tampoco se prestaría. Pero el sindicato dice que hay grupos mayores de eso. Y a veces se da porque la realidad, yo fui director muchos años, y la realidad se da, usted escribe 36, 37 alumnos en un bachillerato en Montevideo, empiezan las clases, está en 31, 32. A los 15 días andan 27, 28 y queda por ahí. O sea, realmente los que se inscriben 100% nunca comienzan. Pero bueno, nosotros tenemos que traer una base. Les repito, más o menos andan por ahí los números. Ahora, también dependen mucho los talleres. Hay talleres que a nosotros nos permiten una mayor cantidad de alumnos. La auto es muy... O sea, no es lo mismo un taller de deportes que un taller de mecánico automotriz, o un taller de gastronomía, o un taller de aeronáutica. Son cosas totalmente diferentes. Pero sí, hay límites que nosotros ponemos. Una duda que me quedaba al inicio de la conversación que teníamos con usted. Usted hablaba de la necesidad de ayornar la oferta educativa. Puso un ejemplo que es muy gráfico, que es el de la mecánica automotriz, y lo que se viene ahí nomás a la vuelta de la esquirina, como los motores eléctricos o motores a partir del hidrógeno. ¿Hay docentes en UTU en general, saliendo de la mecánica automotriz en general, para hacer frente a esos desafíos? Bueno, hay áreas que no, pero ahí son los convenios que estamos haciendo en la actividad privada. Nosotros en la actividad privada, cuando hacemos convenio, les pedimos fundamentalmente varias cosas. Primero, que nos den tecnología. Segundo, que nos asesoren en el diseño de las currículas. En tercer lugar, que nos brinden técnicos para capacitar a nuestros docentes en las áreas que no tenemos, o permita que nuestros técnicos viajen al exterior a capacitarse en las propias empresas. Y cuarto, que los alumnos puedan hacer pasantías en las mismas empresas. O sea, que nosotros, al juntarnos con la actividad privada o con otras instituciones, voy a poner el caso Ictícola, en Rocha. ¿Quién se acercó a nosotros? Facultad Veterinaria. Va a ser Facultad Veterinaria muy probable que brinde docentes para capacitar a los nuestros. En el área automotriz, la nueva tecnología, van a ser las empresas que van a traer técnicos. En informática, por ejemplo, es la CUTI que ya va a trabajar con nuestros técnicos para capacitar a nuestros docentes. Y una vez que estén capacitados, por ejemplo, la Unión de Vendedores de Carne. Nosotros firmamos un convenio. Estamos trabajando para profesionalizar todo ese sector. Bueno, nosotros, junto con los expertos de ellos que saben la práctica, están capacitando a nuestros técnicos, nosotros certificando a los de ellos para poder lanzar los cursos. O sea, por eso es la simbiosis esta, que es un ganar-ganar. Cuando empezó la entrevista, dijo que estos grupos que estaban vacíos y que no tenían alumnos significaban una cifra de dinero muy importante, tanto que se podía construir por año o por periodo, no recuerdo. Por año. Por año, un nuevo... Una escuela técnica por año. ¿Va a hacerlo con esos ahorros o es una imagen nomás? Bueno, eso es una imagen, pero sí, vamos a hacer. Mire, nosotros en este momento, y que me perdone el presidente de Codicena, hay cosas que a veces son reservadas, pero eso vamos a decir. En este momento nosotros estamos ya adquiriendo terreno para hacer en Casavalle una escuela técnica. Yo estoy en tratativas con el Club Progreso, con demás, para conseguir un terreno, para hacer una escuela técnica en La Teja. Con la Intendencia de Rivera ya llegamos a un acuerdo. Vamos a hacer una segunda escuela técnica en la Ciudad de Rivera. En Ciudad de la Costa, el Pinar, toda esa zona que está sin nada, ya hablé con el Intendente Orsi, ya tenemos un terreno que ya está destinado para esto, vamos a hacer una escuela técnica ahí. Y puedo seguirle nombrando... ¿Eso está en el presupuesto? La gran cantidad está dentro del presupuesto. Está dentro del presupuesto porque entendemos, es lo que llamamos ANEP en acción. Estamos atendiendo zonas, como yo le decía, para lograr que los recursos que la educación pública pone sean mayoritariamente en las zonas más carenciadas. Y podría seguirle hablando de otros lugares, en Durazno, bueno, en varios lugares va a haber escuelas técnicas nuevas. ¿Y ahí cómo eligen los cursos? La currícula, la materia que se da. Para esos lugares, bueno, y eso generalmente por la comunidad educativa, por los estudios que nosotros tenemos. Y aparte nosotros estamos abriendo en todo el país nueve institutos de alta especialización por orientación. Salto Turismo, Paisandú Electrónica, Fraivento Tecnologías Agropecuarias, en Colonia va a ser el área de logística, Montevideo Tecnología de Información, Las Piedras va a ser Movilidad Eléctrica, en Rocha va a ser Recursos Naturales y Tecnología, y en Melo va a ser Politécnico, y en San José, que es otro que vamos a abrir, como estamos haciendo la Escuela Técnica de San José Nueva, que estaba destruida, lo vamos a usar para utilizar eso. Ahí tenemos nueve centros educativos. Y a su vez también, UTU está gestionando diez polideportivos nuevos en todo el país para utilización de todo el sector, tanto nosotros como la Senada. Qué importante sería concretar esa Escuela Técnica en Casavalle, lo antes posible, ¿no? Sí, 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 pensamos que si fuera por nosotros y por los recursos, mañana la abriríamos. Pero bueno, creo que en dos años, dos años algo va a estar. Casavalle es un territorio bastante grande, en realidad son varios barrios, ¿no había Escuela Técnica allí? No, Escuela Técnica no, la más cercana que tenemos es en Barrio La Valleja, tenemos una Escuela Técnica, después tenemos tres o cuatro anexos que atienden esa zona, pero acá va a haber una Escuela Técnica muy fuerte ahí en Casavalle. Y en La Teja también están buscando para que haya una fuerte Escuela Técnica. Ojalá se pueda concretar pronto Juan Pereira, Director General de la UTU, muchas gracias. Cuente que se va a concretar. Ojalá. Es los esfuerzos que estamos haciendo por esa población muy carenciada. Muchas gracias por la entrega. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Nosotros vamos a ir a una tanda, a nuestro regreso vamos a recibir al Diputado Gonzalo Sivila que está...